En este video, aprenderás a cómo tomarle una foto a tu trabajo escrito a mano con tu teléfono y entregarlo en Google Classroom. Para entregar tu trabajo escrito a mano en Google Classroom desde tu teléfono, primero, abre la aplicación de Google Classroom. Luego, abre el aula que deseas ver. Busca las asignaciones y ábrelas. Abre la presentación que contiene la tarea. En este ejemplo, debes escuchar una historia y dibujar un animal. Una vez que termines la tarea, tómale una foto. Oprime la flecha para tu trabajo. Oprime Añadir trabajo. Luego, oprime Sacar una foto. Detén tu trabajo y sácale una foto. Luego, oprime OK. La foto de tu trabajo ahora está añadido. Oprime Turn in o Entregar. Tu trabajo ha sido entregado. La foto de tu trabajo ahora está añadido. Si te llamas, lo hago. No, 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 no. Gracias por ver el video.